solo puedes avanzar uno g7 o f7 con cuál te quedas amigo empezamos qué tal amigos como estáis soy daniel muñoz y comparto con vosotros otra de estas posiciones que tanto os gustan que están teniendo tanto éxito ahora en el canal se trata de un estudio de una posición de laboratorio de una invención de una persona llamada kuzmichev una persona de la cual os hablaré próximamente y que pues ha construido esta composición tan ingeniosa en la cual tenemos que optar por una de las dos jugadas y solo una de ellas nos va a conducir directamente a la victoria pero solo una de ellas es decir si nos equivocamos llegaremos a una posición de tablas espero que hayas tenido tiempo de pensar de analizar de eso pesar porque te voy a contar ya cuál es el resultado empezaremos por la jugada que no nos lleva a la solución es la jugada g7 g7 es una mala jugada jaque tras rey g8 que es obligada cuál es nuestra alternativa si llevamos nuestro rey hasta g6 simplemente el negro se mantendrá en esta horizontal y no podremos ganar la partida por ejemplo torre b6 y si ahora rey h6 pues nada torre a6 y todo el rato estaremos así si el rey vuelve pues torre b6 bueno se me ha ido un poquito el ratón torre b6 claro alguien puede pensar bueno y por qué no me escondo y ahora ya sí que puedo por lo menos avanzar un peón y luego el otro y de alguna manera pues algo conseguiré hacer pero da igual porque yo me mantendré en esta igual en esta fila y aunque avance el peón pues no conseguiré nada bueno si conseguiré perder algo que no hubiera sucedido si me mantengo con el rey en g6 porque ahora tras torre por f6 lo que va a suceder es que todos mis peones tarde o temprano van a caer y voy a perder la partida o sea que todavía puede ser peor así que g7 mala jugada amigos jugada que nos lleva a la derrota pero f7 también es una jugada que es curiosa porque puede que parezca que no es la solución ya que tras f7 la primera impresión es que estamos ganando que prácticamente es inevitable la jugada f8 posterior y que si intentamos evitarla con torre pues seguirá g7 mate por lo tanto de la sensación de que estamos pues ganando la partida de una manera muy sencilla pero existe esta maniobra defensiva torre por g6 muy ingeniosa no es definitiva no es suficiente pero sí que es muy ingeniosa si ahora yo juego apresuradamente y capturo la torre lo que sucederá es que estamos en una posición de rey ahogado no puedo ganar la partida así que la única opción que tengo en esta posición es mover el rey a h5 y conservo todavía la posibilidad de coronar con la buena fortuna de que mi peón de g5 y el peón que está a punto de coronar dominan las casillas desde las cuales la torre hubiera podido impedir la coronación de mi peón y ya digo tras rey h5 esta es una posición que tenemos completamente ganada porque porque no hay forma pues de evitar esta coronación en buenas condiciones si el rey viene a g7 pues seguiremos coronando jaque y tras rey por f8 pues rey por g6 y estamos ganando la partida simplemente conociendo teoría de finales elemental de ajedrez que si no lo conoces pues ya sabes en nuestra escuela lo puedes aprender pero no te preocupes que no tienes que ir a la escuela para seguir viendo este vídeo vamos a ver qué sucedía tras la maniobra defensiva torre por g6 decíamos rey h5 no nos funcionaba la defensa rey g7 y es que las alternativas no son mucho mejores entregar la torre torre por g5 tampoco sirve de nada capturaremos y aunque el rey venga por el peón efectivamente evitará la coronación pero bueno pues igualmente coronaremos capturaremos el rey f6 y este es un final que tenemos ganado porque hemos pisado una de las casillas clave una de estas casillas que hay que conocer y que te contaba en el vídeo que publiqué justo hace unos días te animo a que lo veas así que volviendo hacia atrás amigos f7 es la jugada torre por g6 si rey h5 pues tenemos la partida ahora sí totalmente ganada faltaría analizar qué sucede con la jugada rey h7 una jugada importante que hay que analizar porque ahora cuidado porque si coronamos con dama nos encontraremos en rey ahogado cuidado esta es una variante crítica rey ahogado vale rey h4 seguiría torre h5 y una posición de ya digo de de tablas volvamos hacia atrás y es que tenemos que coronar con caballo jaque y ahora sí caballo por g6 te he dejado lo mejor para el final para aquellos que tenéis paciencia que seáis que seáis premiados al final del vídeo espero que hayáis disfrutado de este vídeo amigos si os suscribís al canal me vais a ayudar muchísimo a que tenga visibilidad ya que sigamos creciendo acompañados durante algunos años más que espero que sean muchos un cordial saludo y hasta pronto chao i